Estamos con Silvia Marzó, una de las grandes protagonistas de esta nueva etapa del secreto de Puente Viejo. ¿Cómo estás? Muy bien Héctor, encantada de estar aquí con vosotros. Me encanta ese momento de bienvenidos al nuevo Puente Viejo. Ay sí, es que van a pasar muchas cosas. Es muy interesante la nueva etapa y además coincide con una etapa política social en España, que es la república, la llegada de la república y hay aires nuevos, ideologías nuevas, es como los jóvenes que vienen muy revolucionarios, no sé, es muy interesante. Y yo represento a la aristocracia europea porque soy la marquesa de los visos, una aristócrata que vivía en París y tuvo la desgracia de casarse con un ludópata que la arruinó prácticamente y lo único que le quedó en herencia fueron unas minas en Puente Viejo, obsoletas, que ella pues de repente se ve en un pueblucho de mala muerte después de estar en París y manejando unas minas, pues se siente frustrada y lo que muestra en lo que iréis viendo es que una mujer sola, se tiene que, viuda, se tiene que enfrentar a una sociedad machista y sobre todo una sociedad muy, muy, para ella muy pobre, que es muy entrañable para nosotros como espectadores, pero ella acostumbrada a la ostentosidad de París, pues se siente fuera de lugar. ¿Pero es un personaje con buen fondo? Eso lo descubrirán los espectadores, yo no puedo decir nada porque es una mujer que oculta muchas cosas. Entonces hay ahí un... es muy inquietante porque no sabes por dónde va a ir, aparentemente es mala porque tiene como mal humor, está a veces de mal humor, está frustrada. Entonces todo lo que va evolucionando lo iremos viendo. ¿Cómo va a ser esa relación con Francisca? Pues de momento está siendo... bueno, ella y yo nos lo pasamos muy bien, yo la admiro y nos admiramos mutuamente y para nosotras es genial poder trabajar juntas. Tenemos muchas escenas juntas y la verdad es que son dos pesos pesados en la serie en cuanto a poder y en cuanto a enjundia, son dos personajes llenos de enjundia y que son capaces de cambiar el destino de mucha gente. Son muy peligrosas las dos, mucho. Si te cruzas con ellas mejor cambiar. ¿O no? Porque a lo mejor te cambian para bien. Estaremos atentos. Es un cambio muy radical de esta temporada con un avance de años, con cambio de decorados. ¿Crees que el público va a reconocer las señas de identidad del antiguo Puente Viejo? Sí, claro, porque están los mismos guionistas, el mismo director, los mismos realizadores, directores. Están muchos personajes que siguen permaneciendo y porque la gente que quiere a la serie, que llevan viéndola a tiempo, para ellos ya forma parte de su vida, de su propia historia emocional, porque es una serie emocional. Esa música que tiene, esas escenas, esos diálogos, me parece cargadísima de emociones. Entonces, van a ver cómo se ha renovado esa imagen, esas nuevas gentes y tal. Yo creo que será como una inyección de esa vía nueva. Estaremos muy atentos a esta nueva etapa del nuevo Puente Viejo. Espero eso, Héctor. Espero que todos se enganchen a todo lo que va a empezar a pasar. Además, mis hijos son guapísimos y van a revolucionar. Pero quieres más a uno que a otro. ¿Y tú cómo lo sabes? Os lo he contado. ¡Ah! Bueno, pero van a revolucionar Puente Viejo, mis hijos, que son los maravillosos hijos de doña Isabel de los Visos. Te ha salido un galán ahí. Los dos son galanes, vamos, alucinantes. Van a revolucionar, ya veréis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!